Muy buenos días, seguimos en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, esta mañana como las otras anteriores que usted ya habrá visto en este canal, como siempre, gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Sud-California. El día de hoy nos encontramos en el marco de un maravilloso congreso que hizo la diferencia este año en el CINNOV. Y este año que después de la pandemia estuvimos encerraditos y callados, el día de hoy estamos de fiesta, porque vienen no solo paisanos, sino de otras regiones del mundo a hablar sobre temas tan apasionantes como las algas, microalgas, macroalgas. Pero el día de hoy tenemos un invitado también de lujo que le va a dar la vuelta al asunto, porque si usted creía que nada más la tierra sería posible sembrarla, espere a lo que nos tiene que decir el doctor Robledo Ramírez. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos aquí en el CINNOV. Un placer estar en esta península tan bella y encantados de participar en este congreso clava, séptimo clava de biotecnología algal. Y tenemos un tema grandote tan grande como las macroalgas, que además déjeme decirle, para mí son apasionantes. Acá al norte hay unas colores esmeralda, que me gustaría que me regalaran un ramo de esmeraldas en vez de un ramo de flores. Pero dígame, primero, ¿por qué están en el contexto? ¿Por qué estas que antes las veíamos a lo mejor como algo que se desecha en el mar? ¿Por qué hoy son tan importantes? Bueno, creo que han sido importantes durante mucho tiempo, pero las hemos prestado muy poca atención. La realidad es que desde mediados de la década de los 50, en la península se han cosechado poblaciones naturales de algas. En los años 70, en la península de Yucatán, también se cosecharon poblaciones de algas, principalmente orientados a la industria de los ficocoloides. Ahora yo creo que nos estamos dando cuenta de más utilidades, porque hay más investigación relacionada con los beneficios que traen. Y por otro lado, los mercados se van abriendo a productos del mar, mucho más diversos. Y las algas son realmente un tesoro que estamos descubriendo en los últimos dos décadas. La bioeconomía pone entonces sobre la mesa macroalgas. Y alguien tendría que ver cómo funciona siembra, cultivo, cosecha, traslado, en fin, todo lo que implica un producto de esta naturaleza. ¿Qué se está haciendo desde Simvestab en esta línea de investigación, conectándola con las necesidades de este país? Porque esto es lo que importa. Sí, definitivamente. Creo que tomando la experiencia de lo que pasa en la península de Baja California en cuanto a la explotación de algas, en la península de Yucatán es una situación ligeramente distinta. Esta cosecha eventual que se realizó de algas en la sonda de Campeche no es sostenible. No es sostenible porque nos podemos acabar los recursos, nos podemos acabar nichos donde hay agregación de peces, refugio, alimentación. De ahí que se plantee el cultivo. Desde el año 94, cuando nosotros llegamos a la península de Yucatán, hicimos una prospección de las especies que tenían potencial para ser aprovechadas o cultivadas. Y nos dimos cuenta que la estacionalidad condicionaba mucho la biomasa disponible como para una cosecha sostenible. Por lo tanto, estamos planteando de entrada el cultivar esas especies entendiendo su biología, su ecología y sobre todo la parte química que nos va a dar la respuesta a los usos que se le puede dar a esta biomasa. Doctor, aquí me salta una pregunta. Bueno, yo entiendo que los estanques para las microalgas son bastante manejables, pero yo imagino aquellas enormidades de macroalgas las hacemos con maricultura. ¿Una propuesta sería en ese sentido? Sí, definitivamente. La estrategia que hemos utilizado es trabajos a nivel escala laboratorio con pequeñas plántulas. No todos son como nuestro sargazo gigante de las costas del norte de Baja California. Tenemos especies mucho más pequeñas que por propagación vegetativa se pueden manejar de manera mucho más fácil. Lo hemos manejado a nivel laboratorio. Posteriormente salimos a escala piloto en una estación marina que tenemos en la costa de Telchac. Y el siguiente paso es precisamente pasarlas al mar y promover dentro de las comunidades pesqueras el maricultivo de algas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, como ocurre en otros lugares del mundo, que la pesca va para abajo. Cada vez más la explotación de recursos pesqueros, sean peces, moluscos o crustáceos, va en decaimiento. Eso, asociado a los cambios que se generan a nivel global, condiciona mucho la supervivencia de una actividad como la pesca sustentable. De ahí que, buscando alternativas mucho más modestas, que requieren mucho menos recursos, estamos proponiendo llevar estas tecnologías de cultivo hacia el mar. Y en el mar, poder convertir a los pescadores en agrónomos marinos. De tal forma que ellos puedan, de alguna manera, tener una actividad alternativa o alternativa a la pesca. Están pasando unas épocas muy malas. Ya me imagino, además, me encanta la idea de, ¿a dónde vas? Voy a mi parcela marina, ahorita regreso. La cuestión es la siguiente. La siembra de estas especies, ¿también impactaría el entorno favorablemente, no necesariamente desfavorablemente? ¿También tiene esta capacidad de bioremediar algunos espacios, doctor? Claro, claro. Recordemos que las algas vienen a ser plantas y las plantas requieren, básicamente, luz y radiación solar, una buena temperatura y nutrientes. Y esos nutrientes es algo que tenemos en exceso. Cada vez más, el traslado de las poblaciones hacia zonas costeras es mayor y eso genera descargas de aguas hacia el manto freático. Y en particular, la península de Yucatán tiene esta característica. Hay muchos ríos subterráneos, manantiales, que acaban en el mar y eso genera una gran cantidad de nutrientes disueltos. El hecho de colocar estas parcelas podría ayudar de alguna manera a paliar ese problema. No es la solución definitivamente, la solución es controlar a nosotros mismos, pero de alguna manera las algas van a aprovechar ese exceso de nutrientes para poder desarrollarse de manera eficiente y obtener una biomasa que pueda ser utilizada. Utilizada, y ahora voy a la pregunta clave, utilizada para producir biogás, utilizada para producir alimento para otras especies, ¿para qué? Pues ahí está la versatilidad de las algas, que realmente, dependiendo de la especie que nosotros seleccionemos para su cultivo, podemos obtener distintos productos. En particular, con la especie que estamos trabajando, que es el alga roja, Eukiuma, Isiforme y Capaficus albaresi, son especies que tradicionalmente se han utilizado en la industria de los ficocoloides. Se obtienen gomas que se aplican en distintas industrias, básicamente industria alimenticia, farmacéutica, cosmética. Ese es, digamos, el objetivo principal de la biomasa. Sin embargo, a lo largo de los estudios que se realizan en el Laboratorio de Ficología Aplicada y Ficoquímica Marina del Simvestad, también se han encontrado otras moléculas con potencial para ser utilizadas, desde productos pigmentarios que pueden ser utilizados como aditivos o moléculas bioactivas que pueden ser utilizadas en aplicaciones farmacéuticas. Sin embargo, esa ruta es un poquito más larga, pero ya tenemos la base de poder utilizarlas como polisacarios. Doctora, a pesar de la encerrona que nos dio la pandemia, o por ella misma, porque muchos investigadores escribieron más que nunca, déjeme decirle, la pregunta sería, ¿hay avances importantes en el proceso, voy a llamar a lo mejor, y usted también me corrige, de domesticación de las macroalgas, ¿siente usted que México va a hacer una buena puesta en escena con ellas en términos mundiales para remediar, por lo menos acercarnos a la remediación del problema? Creo que sí, creo que tenemos grupos de investigación fuertes, aquí mismo en el CITNOR, en el norte del país, en el mismo CIMBESTAD, tenemos trabajos desde el año 94 sobre selección de especies que podrían tener esas posibilidades. Anteriormente ya la doctora Faye le habló sobre soleria filiformis, que tiene potencial por sus compuestos antivirales, pero a la par de eso hemos trabajado varias especies de algas rojas, principalmente porque son muy abundantes en la costa de la península de Yucatán, y sobre eso hemos estado trabajando. No voy a decir que es fácil domesticar las algas, es un proceso largo, pero muy satisfactorio porque finalmente al tener una especie que podemos propagar vegetativamente, eliminamos ciertos pasos dentro del proceso productivo que nos facilitan el propagar la especie en sistemas de maricultivo o en tanques a nivel experimental. Doctor, quisiera agregar algo más, a lo mejor alguna expectativa puntual de este congreso. Bueno, es fabuloso conocer las experiencias y el escalamiento que se tiene a nivel mundial, con la producción de microalgas. Eso, de alguna manera, es paralelo a lo que ocurre con las macroalgas, y aquí se aprende del grupo de investigadores que trabajan en micro, nos va a dar muchas sorpresas. Finalmente, el universo con sus dimensiones termina siendo casi casi lo mismo. Le agradezco muchísimo, doctor, es un enorme placer tenerlo en Baja California, y usted de verdad está invitado a conocer más sobre este tema valiosísimo, que seguramente pronto va a estar también en su casa, en su mesa, en su vida. ¡Excelente día! ¡Gracias! Gracias.